de la ciudad de Managua, capital de Nicaragua, al presidente de este país centroamericano, al comandante Daniel Ortega. Comandante, muchas gracias por este tiempo para Telesur en inglés y en español. Gracias, Patricia. ¿Cómo llega a Nicaragua una situación como la que se ha vivido en los últimos tres meses? ¿Cómo le pasa esto a la revolución sandinista? Bueno, realmente no es más que la acumulación de la violencia que nos había desaparecido de nuestro país. Es decir, aquí alcanzamos la paz. Y luego, en el periodo del 90 al 2017 que tuvimos otros gobiernos, o sea, nosotros entregamos el gobierno en el año 1990, después de las elecciones, los gobiernos que llegaron al poder representaban al somocismo que había sido derrocado. Y por lo tanto, llegamos con toda la intención de volarle la cabeza al sandinismo, extinguir al sandinismo. Y eso hizo que cada elección a la que nos tocó ir durante esos 17 años. Fuimos a tres elecciones. Ahí se unían todos los grandes grupos económicos, venían los representantes del gobierno norteamericano a decirle al pueblo que no había que votar por el frente porque volvería la guerra con los Estados Unidos, sembrar el temor en la población. Y mientras tanto, grupos extremistas que habían sido de la contra, que no entendían la paz ni entendían la reconciliación, bueno, se movilizaban en el campo, asesinando sandinistas. Hubo mucho asesinato de sandinistas durante todo ese periodo. Y el ejército pues hacía su rol, ¿no? ¿Cuándo cómo controlar esta banda armada? Y que asesinaban también familias campesinas, simplemente porque no se prestaban a brindar el apoyo que ellos querían. Y fueron cayendo también estos grupos, que le llamamos delincuenciales, fueron cayendo en vínculos con el narcotráfico, que operaba en las zonas fronterizas. Y presentándose, sí, siempre como luchadores por la libertad. Buscando cómo desaparecer al sandinismo. Es decir, no les bastaba tener el gobierno, sino que querían extinguir al sandinismo. Y cuando nosotros logramos llegar de nuevo al gobierno en el año 2007, estos grupos cobraron mayor relevancia. A tal grado que los medios de prensa de la derecha los empezaron a destacar como luchadores por la libertad. Y se empezaron también a proyectar a través de las redes, a través de los medios de comunicación desde Miami, desde Costa Rica, donde sentaron bases ellos, en Costa Rica, en Miami. Y los medios de comunicación de la derecha aquí en Nicaragua, bueno, resaltándolos, presentándolos como que eran combatientes que estaban luchando pues contra un sandinismo que venía de nuevo a traer la guerra a Nicaragua. Cuando más bien se marcó un sentido de paz, de estabilidad, de entendimiento, de reconciliación. Pero a pesar de eso, se mantenían vivas esas bases de lo que fue el somocismo, de lo que fue la contra. Una parte de la contra se reconcilió, incluso se alió con nosotros. Pero otra parte nunca se reconcilió. Y es la que se ha mantenido pues en esta... ¿Y es la que se ha expresado en estos últimos tres meses? Sí, y se expresa en el liberalismo, en el Partido Liberal, que es el partido del Somos. Es el somocismo. O sea, aquí estamos enfrentando de nuevo al somocismo. Es una reedición de la guerra, digamos, de los ochentos. Sí, así es. En unas circunstancias donde ellos empezaron a organizar estos grupos, empezaron a asesinar en el campo. No solamente a sandinistas, sino también a atacar a la policía. Pequeñas unidades de policía en el campo, las tomaban, mataban a los policías, los asesinaban. Y luego cuando la policía actuaba y lograba combatirlos y caían en combate, entonces eran mártires y venían los derechos humanos de todos lados a abogar por los mártires. Y la prensa de derecha aquí igual. Y los organismos de derecha aquí presentándolos como víctimas a estos criminales. Una campaña permanente. Entonces digo, por tanto, aquí se venían acumulando fuerzas de la violencia, del revanchismo, del odio que no logró desaparecer en estos años donde logramos 11 años de estabilidad, de seguridad, de paz, pero con esa... ¿Qué rompe el equilibrio en esta oportunidad? Exactamente lo que dicen los medios internacionales, la propuesta suya de su gobierno de hacer una reforma provisional. ¿Eso es lo que rompe ese equilibrio o esa, digamos, latencia, pero con una predominancia, por supuesto, del sandinismo en el ejercicio del poder en cabeza suya? Realmente ese fue un elemento. La ruptura se empieza a presentar a partir de lo que era el entendimiento, la alianza en el orden económico que se tenía con los empresarios nicaragüenses. Empresarios que no eran sandinistas, lógicamente. Empresarios que no olvidaban el periodo del triunfo de la revolución, donde la mayoría de ellos se fueron para Miami, que apoyaron a la contrarrevolución, la mayoría de ellos. No todos, pero la mayoría sí. Entonces, parte de estos empresarios se acogieron a lo que fue la apertura nuestra de buscar una alianza entre los trabajadores, los empresarios y el gobierno, que les permitiera a Nicaragua una economía muy frágil, que es la segunda economía después de Haití, en fragilidad, que pudiese crecer, que pudiese crecer, crecer de una forma sostenible, creciendo la economía nicaragüense, mejorando las condiciones del país, ganando a los mismos empresarios. Los empresarios ganaban y yo diría que estaban contentos, estaban satisfechos. ¿Y por qué se les iba bien? ¿Se hace esa fractura, presidente? ¿Por qué viene la fractura? Porque en los Estados Unidos hay estado siempre un grupo de congresistas asentados en la Florida, enemigos cerrados de todo lo que es revolución. Son los enemigos de Cuba, enemigos de Venezuela y por lo tanto enemigos también de Nicaragua. Son los que acogieron a los contrarrevolucionarios en los años 80, esos congresistas norteamericanos, los que promovían el financiamiento de la guerra en los Estados Unidos contra Nicaragua en los años 80. Entonces ellos no podían entender ni podían asimilar que el Frente hubiese retornado al gobierno, no lo podían entender. Después que habían luchado para que no retornáramos por la vía electoral, que al final hubiésemos retornado por la vía electoral, no lo podían entender, no lo podían aceptar. Y ahí vino toda una campaña, una campaña para irle quitando a Nicaragua lo que era lo que llaman los norteamericanos cooperación, que nosotros lo vemos simplemente como una inversión porque Nicaragua le presta servicio a los Estados Unidos combatiendo el narcotráfico del crimen organizado. Además el número de migrantes que van de Nicaragua hacia Estados Unidos es muy poco. Es decir, le brinda una contribución invalorable en relación con lo que Estados Unidos le entregaban. Luego, lo que fue la iniciativa que se conoce como NICAT, una ley dirigida a bloquearle a Nicaragua el acceso a los fondos de los organismos internacionales. Eso... ...empresarios apoyando la Nicaragua, otros empresarios no estaban de acuerdo con la Nicaragua porque entendían que iba a hacerle un daño devastador a todo el país. No solamente no se trataba de dañar al gobierno, iba a dañar toda la economía nacional. Entonces ahí empezó, digamos, la fractura. La fractura que ya dividió al bloque empresarial en el entendimiento que tenía con el gobierno. Que era un entendimiento estrictamente en el orden económico comercial, no era político. Ellos políticamente, ideológicamente, lógicamente no calzaban y cada vez que podían y que se pronunciaban siempre marcaban en aspectos de orden político e institucional su crítica hacia el gobierno de Nicaragua. Ahora, esos empresarios han declarado también en las últimas horas, usted lo ha hecho en la plaza pública que una de las grandes perdedoras de estos tres meses de violencia es la economía del país. Las proyecciones de crecimiento son bastante menores que las que se planteaban al principio del año. ¿Usted ha vuelto a dialogar con ellos? ¿Usted se volvería a sentar aquí? ¿Usted habría nuevamente un acuerdo con ese grupo empresarial para la prosperidad del país como lo hizo en aquel momento? ¿O eso ya está negado, dado que usted identifica claramente que el problema ni siquiera es la reforma provisional sino las aspiraciones de este sector empresarial? Sí, digamos, el veneno lo pone la Nicaragua, o sea, lo pone el intervencionismo norteamericano nuevamente en Nicaragua. Ahí está la raíz del problema. Si Estados Unidos respetara a Nicaragua y respetara lo que decimos los nicaragüenses independientemente de ideología y respetara un acuerdo entre empresarios, trabajadores de gobierno, un país que va caminando, que tiene seguridad, estabilidad y va creciendo, entonces los empresarios ahí estarían trabajando con Nicaragua y si hubiese aprobado la reforma, porque todos estaban claros que había que aprobar esa reforma. Aquí habían estado los organismos internacionales, se habían reunido con ellos, con los empresarios y estaban claros que había que aprobar la reforma y que tenían que poner su parte de los empresarios, su parte del gobierno y su parte de los trabajadores para poder aprobar la reforma. ¿Usted la volvería a poner sobre la mesa, esa reforma? Pero, trabajándola más, hay que trabajarla más, porque es imprescindible, la reforma es imprescindible. Es decir, la seguridad social no se puede sostener más con el golpe que ha sufrido ahora la economía. El golpe es mucho mayor. La posibilidad de recaudar para sostener el sistema de pensiones se ve seriamente afectado. Entonces, hoy es más que nunca urgente aprobar esta reforma y tenemos que buscar cómo aprobarla, bueno, logrando el consenso, sobre todo con los afiliados a la seguridad social. ¿Por qué? Porque el otro problema es que cuando al empresario se le graba con unos puntos más, entonces, bueno, hay malestar, hay malestar. No quisieran que se les apliquen los 3.5 que se les aplicaban en esa reforma, que se les aplicaban dos puntos para este año, un punto para el año 2019 y 0.5 para el siguiente año. Era una reforma gradual. Entonces, ellos reaccionaron, a pesar de que sabían que era necesaria la reforma, que habían hablado con organismos, que ellos mismos lo habían dicho que era necesaria la reforma. Pero cuando ya viene la reforma, entonces ellos se lanzan contra la reforma. Y ese fue, digamos, como la señal para que se reactivara un plan que ya venía caminando y que había retomado fuerzas a este plan semana antes cuando se incendió una reserva, la reserva de Indio Maíz. Ahí empezaron. Empezaron ya el plan en grande, ya con todos los recursos que les venía brindando Estados Unidos, organismos de los Estados Unidos, preparando gente, preparando cuadros. ¿Usted lo vio venir, comandante? ¿Usted vio venir esta situación que se ha enfrentado? Cuando los indios maíz realmente nosotros estamos seriamente preocupados porque empezó el movimiento, empezaron en las redes a movilizar opinión pública, un tema muy sensible, lógicamente, la naturaleza, el medio ambiente, y culpando al gobierno por el incendio. Y lo convierten inmediatamente, como esta conspiración tiene redes internacionales y tienen marcas ya internacionales, entonces inmediatamente aparece la marca a nivel global. Y viene la protesta condenando al gobierno de Nicaragua por estar permitiendo que se queme la reserva de Indio Maíz. Aquí incluso vinieron expertos norteamericanos, enviados por el mismo gobierno de los Estados Unidos, expertos en incendios forestales, los tienen grandes incendios, ahorita tienen un gran incendio. Y ellos cuando conocieron aquí de la situación, nos dijeron que esto iba para largo, que esto iba a durar meses. Entonces, digo, aquí está esto, sí, que se nos complicó. Se nos complicó porque estaban las condiciones ahí para que se desarrollara este plan, donde ellos ya venían copiando más armas de las que tenían, y que venían ejecutando crímenes en el campo y en algunas zonas y poblados rurales. Entonces, resulta así que la zona donde estaba la reserva de Indio Maíz es una zona donde el grado de lluvia es muy intensa. Y un momento que no llovía, de repente empezó a llover, a cántaro, como se dice, y se aplacó el incendio. Entonces se les cayó Indio Maíz. Pero ese era, digamos, el primer gran motor de la conspiración en su lectura. Así es, y les dejó a ellos, pues, los dejó, digamos, con el empujón ya. Y un poco frustrado porque se apagó. En eso entramos con la reforma y entonces ahí se lanzaron. Usted me ha hablado en este primer segmento de nuestro diálogo por Telesur en inglés y en español acerca de los antecedentes a los hechos que generaron en violencia desde el mes de abril en su país. Me ha hablado, además, de uno de los actores fundamentales desde su perspectiva, presidente Daniel Ortega, que es el empresariado. Pero también hay otro factor importante sobre el cual yo lo voy a preguntar cuando regresemos de esta primera pausa, y es la iglesia, el rol de la iglesia en un país tan católico como Nicaragua. Y la diferencia entre la iglesia local y la visión del Papa Francisco. Vamos a una primera pausa y regresamos en minutos. Estamos ahora desde este país centroamericano, desde su capital, en un diálogo abierto y sincero con el presidente Daniel Ortega. Ya volvemos. Volvemos. Estamos hoy en Telesur en inglés y en español, emitiendo desde la ciudad de Managua, capital de Nicaragua, en diálogo con el comandante Daniel Ortega. Comandante, en el primer segmento de esta entrevista, le estaba yo preguntando por los actores de este conflicto de los últimos meses en su país. Usted, de una manera muy detallada, nos describió el rol del empresariado con el cual el gobierno sandinista había hecho una alianza para el desarrollo de Nicaragua y el papel que han jugado en los hechos de violencia. Pero yo le preguntaba y quedó sin responder y quiero precisarle eso. Si usted los volvería a invitar a una mesa de trabajo como en este salón donde nosotros estamos hoy conversando, ¿usted los volvería a sentar a ese empresariado que ha estado de manera principalísima activo en esta etapa de violencia? Sí, nosotros partimos desde el principio de que es necesario el diálogo, el entendimiento, el consenso. Ese principio lo mantenemos independientemente de la situación que estamos viviendo actualmente. ¿Hay señales de ellos de quererse volver a sentar? No, ellos, o sea, lo que es la cúpula empresarial no da señales. Pero lo que es el empresario que no está en la cúpula está asistiendo a reuniones a las que convoca el gobierno para ver temas específicos que tienen que ver con los diferentes rubros de la economía nacional. Eso es una señal positiva. Pero todavía, digamos, la cúpula que lógicamente tiene una gran influencia. No sé si está, digamos, todavía bajo la fuerza del choque que se acaba de producir en nuestro país. Y estamos abiertos a dialogar y establecer acuerdos partiendo de las nuevas condiciones, de la nueva realidad. Porque también ya no se puede repetir la historia. Es decir, ese momento que se vivió con bastante equilibrio, con bastante armonía, ya no se puede repetir. ¿Cuáles serían esas nuevas condiciones? Yo creo que las nuevas condiciones ya tendrían que ser partiendo estrictamente de lo que es el papel del empresario en cuanto a aportar al desarrollo para la economía del país. Y no tanto como lo habíamos incorporado en la alianza, porque era una alianza donde partíamos de que ellos podían participar, opinar sobre diferentes temas, incluyendo leyes. Porque aquí no aprobamos una ley sino que era con consenso con los empresarios. Porque nosotros mantenemos esa disposición de hacerlo en el campo de las leyes, aprobarla en consenso con los empresarios. Pero otros campos donde yo diría se rebasa el ámbito, dándole a ellos participación, pues ellos mismos no creo que lo quieran. Porque lo haría a ellos aparecer como que están nuevamente plegados al gobierno. Porque la extrema derecha que se moviliza en este golpismo, en esta conspiración, lo acusa a ellos, lo culpa a ellos de ser cómplices del gobierno por hecho de alianza con el gobierno. Las nuevas condiciones también serían para la iglesia, y ahí retomo la pregunta que dejaba en el aire al cerrar nuestro primer segmento de conversación, porque esa alianza también incluía a la iglesia nicaragüense en un país sumamente religioso. Volverían a sentarse aquí los jerarcas de la iglesia después de que se ha conocido, es público, notorio, se conocen videos, se distribuyen ampliamente por redes sociales de las iglesias, como lugares donde incluso ha habido francotiradores, donde se han almacenado armas, los sacerdotes de la alta jerarquía nicaragüense han estado de manera muy activa en estos hechos de violencia, han denunciado su gobierno como un régimen opresor. ¿Qué pasa con esa iglesia? ¿Se volvería a sentar aquí? ¿Qué lectura hace usted de esa iglesia y de su relación en un pueblo tan religioso como este? Bueno, yo me haría eco de las palabras del Cardenal Brenes este domingo, donde él decía a los feligreses que estaban ahí en el templo, le decía que tenemos que luchar por la paz, que lo más importante es la paz, y que todos tenemos un demonio adentro, y que los sacerdotes tenemos dos demonios adentro, es decir, y creo que es una realidad que todos tenemos esos elementos internos, el amor y el odio ahí están adentro, de repente prevalece el amor, de repente se impone el odio en todos los campos. Y yo creo en las palabras del Cardenal cuando dice que está por la paz, y sé que no toda la Conferencia Episcopal actuó en esta intentona. Fueron casos de algunos sacerdotes, o no lo sabían sus obispos, o se lo toleraban sus obispos, pero el hecho es que algunos sacerdotes prestaron los templos para que ahí se convirtieran en cuarteles, y que incluso torturaran ahí a gente que capturaban en los tranques, los torturaban, y el colmo, ante la presencia de un sacerdote incluso. Claro, somos humanos, somos humanos a final de cuentas. ¿Usted perdonaría entonces? Estoy interpretando de sus palabras. Y los volvería a sentar aquí en una mesa de diálogo. Claro que estamos dispuestos nosotros a conversar, no solamente con ellos, sino con todo. ¿Están dadas las condiciones, presidente? Yo diría que hay que crearlas, hay que crearlas, porque todavía en estos momentos los mensajes que han salido no ayudan a crear esas condiciones, sino que más bien tienden a alejar esas condiciones. Pero el mensaje que dio el Cardenal Brennan el día domingo es un mensaje que, bueno, estaría como dando una señal, un punto de partida para abrir esas condiciones. ¿Y el mensaje del Papa Francisco también usted lo lee en esa perspectiva? Sí, él siempre está por la paz, indiscutiblemente. Pues él es muy firme en defender la lucha por la paz. Dictador, asesino, director de bandas paramilitares. Estos son términos, palabras, expresiones que han aparecido ampliamente en medios de comunicación del mundo. Yo quiero preguntarle directamente, presidente Ortega, ¿ha el gobierno de Nicaragua patrocinado grupos paramilitares para perseguir a la población que es el lead de las noticias que inundan los medios? Aquí lo que se conoce como grupos paramilitares, ya sabemos lo que significa el concepto de grupo paramilitar, pues a qué se vincula. Pero en nuestra realidad, cuando se habla de grupos paramilitares, hay que hablar de estos grupos que te vengo mencionando, que se han venido organizando desde hace años ya, y que tomaron más fuerza a partir del 2007, asesinando campesinos, asesinando soldados, asesinando policías, cayendo muchos de ellos también en combate con la policía o con el ejército, presentándolos a la derecha como patriotas a estos delincuentes. Es decir, estas son las bandas que podría llevar paramilitares en Nicaragua. Porque son bandas organizadas por la derecha, armadas por la derecha, auspiciadas por organismos de inteligencia, que vienen, lógicamente, desde los organismos de los Estados Unidos, y que son los que empezaron los ataques armados el 19 de abril. Porque el 16 de abril, cuando se promulga la ley, se va a conocer la ley. Entonces, hubieron unas protestas con incidentes menores. Había gente descontenta, honestamente, inconforme con la ley. Los que aparecieron no fueron los jubilados, no fueron los que están en seguro, no fueron asegurados. Esos no protestaron. Esos estaban de acuerdo con la ley. Los que salieron a protestar fueron los grupos políticos de la derecha que han desconocido al gobierno. Los que llamaron a la atención en cada elección. Esos son organismos no gubernamentales, partidos de la derecha. Aparecieron a protestar. Hubieron algunos incidentes con muchachos de la juventud sandinista. Y eso, a lo más que llegó, fue a una pedrada. Una pedrada que le rompió la cabeza a una de estas dirigentes de los ONG. Y pasó. Porque luego la policía, con mucha... Llegó la policía a evitar el pleito. Y la policía fue con cuidado, sin golpear a nadie. Hasta que se calmó la situación y se retiraron los grupos. Y la noche fue tranquila. La noche siguiente, de manera sorpresiva, aparecen grupos armados atacando cuarteles de la policía. Atacando alcaldías en todo el país. Atacando las casas del Frente Sandinista en todo el país. O sea, enfrentando. Y van armados. Armados. O sea, no iban desarmados. Iban armados. Y entonces, ahí empiezan los combates. Hubieron combates, pues, enfrentamientos, combates. ¿Quiénes contra quiénes? La derecha golpista, en su expresión, digamos... Militar. Militar. Atacando a las autoridades, como la policía. Y atacando a las autoridades locales donde gobierna el Frente Sandinista. Lógicamente no iban a atacar a una alcaldía donde gobierna la derecha. Sino atacando a las alcaldías donde gobierna el Frente Sandinista. Para ver cómo tomarse. Pero, como se venían a medir los ataques, también se habían atrincherado compañeros en las alcaldías. Y ahí, peleando, defendiéndose. Incluso ataques con fusiles ACA. Atacando a la alcaldía. Si le entiendo bien, su gobierno no ha financiado ni patrocinado grupos paramilitares. Esa sería su respuesta ante esa cantidad de titulares que hoy está en los distintos medios del mundo entero. Es que, si aquí vamos a hablar de paramilitares, lo único que hay paramilitares son estos grupos de la derecha. Que son grupos. Que, digamos, yo diría, hago la figura, ¿no? Tenemos las fuerzas armadas, ejército, policía, que son fuerzas constitucionales. Y a la par, unas fuerzas clandestinas armadas, que son las que se han convertido en el instrumento de muerte del golpe de la derecha. Hay muchos jóvenes en algunas de esas movilizaciones violentas. Yo he visto fotografías, videos de muchachos con armas hechizas. ¿Usted había identificado esto antes de estos meses de violencia? ¿Se podía anticipar que había entrenamiento de jóvenes? ¿Lo ha sorprendido? Y le pregunto de una vez, comandante, estas imágenes en muchos casos son muy similares a las vividas durante las épocas denominadas guarimbas en Venezuela. También hay símbolos similares. Hay un muchacho que toca el violín en Managua como un muchacho que toca el violín en Caracas. Y hay una muchacha que grita en medio de ataques supuestos de autoridades nicaragüenses, diciendo, estoy luchando por mi país, por la democracia de mi país, como lo gritaba una muchacha en Maidán, en Ucrania, o lo gritaba una muchacha en Altamira, en una plaza venezolana. ¿Hay similitudes a esto? Y le pregunto por el elemento joven de esta... Hay similitudes, y no solamente similitudes que sean espontáneas, simplemente aquí ha habido una preparación, ha habido financiamiento para esa preparación, para que para trasladar las experiencias de esos otros países donde se han producido este tipo de golpes, trasladarlas a Nicaragua. Incluso aquí han venido de Venezuela, han venido venezolanos, de los que han participado en la Guarimba, de los que son expertos en el manejo de redes sociales, a trasladar esa experiencia aquí. Y han viajado también jóvenes, financiados por agencias de los Estados Unidos, han viajado a Venezuela, como han viajado a los Estados Unidos, para asimilar una mayor experiencia. Ahora, en cuanto a lo que son estos muchachos más jóvenes, hay algunos que son estudiantes indiscutiblemente, pero otros que no son estudiantes. Estos son las pandillas de gente empobrecida que han estado aquí en Nicaragua y le hemos venido, digamos, trabajando para que vayan dejando la violencia y se vayan incorporando con la familia al trabajo, al estudio. Entonces se venía trabajando con estas pandillas. O sea, pandillas han ido a Nicaragua todo el tiempo. Durante estos 11 años se hizo un trabajo con las pandillas. Y recuerdo incluso, en un acto de la policía, recién que íbamos al gobierno, como la policía venía haciendo un trabajo con las pandillas para que las pandillas entregaran las armas hechizas. Y a cambio, se les entregaban ellos útiles deportivos, se les entregaban materiales de estudio, o sea, se les daban elementos para que pudiesen ellos cambiar de actitud. O sea, el arma hechiza ya era una realidad en Nicaragua, sin llegar a la pandilla a tomar la característica de la mara. O sea, era una pandilla que, ante la presencia de la policía, pues, ahí se aguantaba. De repente, chocaban con la policía, pero luego aguantaban. Y se había logrado una comunicación en el barrio con la familia del pandillero, con las familias del barrio que tienen hijos que no son pandilleros y que le temían, pues, a las pandillas. Y esto todo emergió en medio de esta situación. Entonces, estas pandillas fueron incorporadas como fuerza de choque también. O sea, las incorporaron, les pagaron con pago, les pagó. En todos los municipios del país, les pagaron para incorporarlo. Comandante, antes de irnos a una nueva pausa, ¿cómo se recupera un país de esto? Se habla incluso de más de 200 víctimas de estos hechos de violencia. ¿Se está pensando ya, digamos, en el futuro más cercano? ¿Cómo poder curar estas heridas? Sí, lo más duro siempre es curar las heridas que provocan muerte. La economía, claro que es un golpe durísimo para el país, pero bueno, lo material se puede recuperar, pero la vida no se puede recuperar. Y cuando tenemos tantos muertos, tantos muertos. Hoy mismo, tres hermanos sandinistas asesinados por estos grupos, que yo les llamo paramilitares, en una zona del campo, en el departamento de Matagal. Los policías asesinados. Son familias enteras que están heridas y quieren justicia. ¿Habrá justicia? Y en eso estamos, estamos en esa lucha. Aún cuando usted ha dicho en esta entrevista con Telesur que está dispuesto al diálogo, a volverse a sentar con el empresariado, con la iglesia católica, ¿usted garantiza también la búsqueda de la justicia en medio de todos estos hechos? Claro que sí, claro que sí. Tiene que haber justicia. Para que por lo menos, si no se puede recuperar la vida, la justicia, esta es una señal que ayuda a que las familias de las víctimas, pues, sientan. Y si se llegase a comprobar que hubo exceso de funcionarios públicos involucrados en algunos de los hechos de violencia, ¿usted garantiza esa misma justicia? Es pareja, la justicia es pareja. Claro que sí, la justicia es pareja. Vamos a dar una nueva pausa. Estamos con el comandante Daniel Ortega en este diálogo en Telesur desde la capital centroamericana. Volvemos para preguntarle por un elemento que nos parece estructural en estos meses de crisis, y es la visión geopolítica. ¿Quién lo está opcionando, pero también cómo salir de esto? Ya volvemos. Volvemos. Estamos en la ciudad de Managua, la capital de Nicaragua, en este diálogo a través de las pantallas de Telesur en español y en inglés con el presidente de este país centroamericano, el comandante Daniel Ortega. Comandante, hablemos de la geopolítica, de lo que usted ha denominado un golpe de Estado en curso, un golpe de Estado en proceso. Nos ha explicado en la primera parte de esta entrevista que los hechos comienzan incluso antes del 18 y 19 de abril. Nos ha explicado el rol del empresariado local, el rol de la iglesia, también de los denominados grupos paramilitares financiados. Usted ha indicado, tal cual como en la guerra de los 80, por factores internos y factores externos. Pero, ¿quiénes son esos factores externos? Ha dicho el imperialismo estadounidense. Pero hablemos concretamente de quiénes, con nombre, apellido, de dónde viene el dinero, lo tienen identificado, qué van a hacer, cuál es el plan. O sea, la base política está en la Florida, está en Bayano. Ahí está la base política. O sea, ahí están los congresistas, ahí están los senadores, que sienten como que es un deber de ellos acabar con el sandinismo. Y como no pudieron acabar con el sandinismo, en la guerra de los 80, el sandinismo sobrevivió. A pesar de salir del gobierno, el sandinismo sobrevivió, siguió luchando y retomó el gobierno. Entonces, ellos son los que están en esa tarea. Y es una tarea que los obsesiona. Y vemos claramente cómo estos congresistas, cómo estos senadores, marcan claramente a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua. Son las tres joyas de la corona en este momento, por decirlo de alguna manera. Está marcando, está marcando. Entonces, y ahí parten iniciativas de todo tipo. Desde lo que es buscar financiamiento para estos grupos, gestionar financiamiento vía gobierno de los Estados Unidos. Hay 31 millones de dólares, por lo menos declarados, de la USAID para Nicaragua. Así es. Entonces, ellos buscan el financiamiento para que lo apruebe el gobierno de los Estados Unidos. Y a la vez, también mueven financiamiento por otras vías para que esta gente pueda desarrollar sus planes conspirativos. Usted y su pueblo lograron derrotar a los norteamericanos en la guerra. ¿Lo van a hacer ahora también? Estoy seguro que vamos a consolidar la paz. Yo diría, hemos logrado derrotar el golpe. ¿Usted ya siente que lo derrotó? Yo sí, yo siento que el golpe, tal y como venía caminando ya, claro, ellos van a insistir. Ellos van a insistir porque no van a quedarse de brazos cruzados. Y más aún, cuando estamos viendo en los Estados Unidos iniciativas, incluso en el Congreso de los Estados Unidos, para tomar más acciones en contra de Nicaragua. ¿Es posible un diálogo directo con el presidente Donald Trump? ¿Usted cree que eso podría en un momento determinado frenar o modificar la estrategia de los Estados Unidos hacia Nicaragua? Creo que sería lo ideal, pero la política actualmente de nuestros países está siendo manejada por estos grupos de extrema derecha, donde incluso ellos negocian con el gobierno norteamericano, negocian introducir leyes en contra de nuestros países a cambio de aprobarle al gobierno leyes que son del interés del gobierno a lo interno de los Estados Unidos. O sea, ese es el poder que ellos tienen, porque tienen unos cuantos votos que les ayuda a negociar allá. ¿Y tienen votos en la Organización de Estados Americanos también? Así es. ¿Esperaba usted esa reacción desde la Organización de Estados Americanos contra su gobierno, contra su persona? ¿Había además buenas relaciones con el secretario general, por lo menos lo que se veía en los medios de comunicación? Cuéntenos usted si era así. Bueno, hemos tenido una relación respetuosa, respetuosa. Se trabajó y se ha trabajado con la OEA un proceso para fortalecer, mejorar el mecanismo electoral en Nicaragua. Es un trabajo que está ahí, de cara al año 2021. ¿Algunos ven eso como una concesión suya a la Organización de Estados Americanos? Es posible que lo vean así, pero hay que tomar en cuenta que en Nicaragua se hacía imprescindible, se hacía necesario mover ese tipo de iniciativas. Ya sea con la OEA o con cualquier otro organismo que acompañara a Nicaragua. Se dio la relación con la OEA. Lógicamente, lo que está aconteciendo ahora viene a poner un nubarrón sobre este esfuerzo. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo en la OEA es como el grupo de países que se han unido en contra de Venezuela, ahora se unen en contra de Nicaragua. Es decir, países que están gobernados, no es culpa de los pueblos, lógicamente los pueblos de Estados Unidos no comparten esta política de su gobierno. Pero países que están gobernados por quienes tienen una mentalidad revanchista. Es decir, no entienden que llegar al gobierno no significa quererle imponer políticas en otros países. Con los cuales no hay, digamos, afinidad ideológica y política. Diferente la madurez y la seriedad de las fuerzas de izquierda que hemos estado y estamos en el gobierno de América Latina, que hemos sido respetuosos desde el principio. O sea, cuando se formó, se instaló la CELAC, la izquierda, que era una mayoría, no trató de imponerle nada a la fuerza política. Pero estamos ante una CELAC y una UNASUR prácticamente, digamos, desactivadas o muy golpeadas. Se arma un grupo que es el grupo de Lima contra Venezuela. Es el mismo grupo que en la Organización de Estados Americanos vimos operar contra Nicaragua. Se vienen, son ese tipo de batallas a nivel geopolítico. El problema es que ahora tenemos una América Latina polarizada por una derecha que está actuando con una mentalidad revanchista. Y que quiere, y con una mentalidad revanchista que la lleva a ser injerencista. Injerencista, ¿verdad? Porque lo que han hecho con Venezuela, lo que están haciendo con Nicaragua, sencillamente se llama injerencismo. ¿Le han cobrado a Nicaragua de alguna manera su posición firme frente a los intentos contra Venezuela, en la Organización de Estados Americanos, en el ALBA y en todos los organismos multilaterales? ¿Tiene algo que ver esa posición con lo que ha sucedido? Sí, por eso hay revanchismo. ¿Revanchismo por qué? Porque no entienden que Nicaragua tenga afinidad y solidaridad con Venezuela, con Cuba, no lo pueden entender. Ellos quisieran que Nicaragua se sometiera a los dictados de ellos. Y los dictados de ellos están a la vez sometidos y subordinados a los dictados de quién? De la política norteamericana. Y de la política norteamericana más cerrada, más dura, más envenenada que esa que está incubada allí en la Florida. ¿Cómo se van a derrotar a esos enemigos, digamos, de la integración latinoamericana y caribeña, a quienes han estado impulsando este golpe de Estado contra usted? A ellos los van a derrotar a sus pueblos. Todo tiene su tiempo. Son los pueblos los que los van a derrotar. En la medida que sus pueblos los derroten, entonces ellos van, vamos a tener gobierno, independientemente de su ideología, que serán gobiernos más respetuosos, más amantes de la integración latinoamericana y caribeña. O sea, que piensen de una manera realmente constructiva en beneficio de todos. ¿Hay diálogo con estos gobiernos o ese diálogo está cerrado en este momento? Tenemos relaciones normales, ¿no? Relaciones normales. Pero en este campo no tenemos más que contradicciones profundas, lógicamente, porque estamos chocando con ellos ahí en Loeja. Hay algunas voces, otrora sandinistas, o que se dicen ser sandinistas, sobre las cuales yo quisiera preguntarle, presidente, comandante, que son una referencia en el mundo entero de Nicaragua y que ahora han sido muy escuchadas y son hipercríticas con usted, con su gobierno, incluso con la vicepresidenta del país. Le hablo, por ejemplo, del poeta Ernesto Cardenal, de quienes integran el movimiento de renovación sandinista. ¿Qué les diría a ustedes a ellos si les tuviera en frente, frente a lo que dicen justamente de su gobierno, de su accionar, no solamente en esta crisis, pero fundamentalmente en esta crisis? Bueno, la verdad es que... Ellos tienen bastante espacio en los medios. Lo que ellos están diciendo no es nuevo. No. Lo vienen repitiendo desde hace años. ¿Desde cuándo? Cuando decidieron separarse del Frente Sandinista. ¿Han sido claves en esta etapa del golpe o no les da a ustedes ese error? Digamos, les ayudan a hacer vocería, a hacer campaña en contra de Nicaragua. Le ayudan a los golpistas, lógicamente, al sumarse a esas campañas. Pero realmente ellos se habían separado del Frente Sandinista después del 90. Es decir, mientras estuvimos en el gobierno, ninguno de ellos se separó. Estaban en sus cargos y no se separaban. Ahí estaban. Salimos del gobierno, entonces se separaron. Y empezaron a hablar mal del gobierno sandinista de los años 80. A lavarse las manos. A lavarse las manos. No tuve nada que ver con aquello. Y a ser crítico. Cuando ellos habían sido parte de ese proceso. Entonces, ahí se formó ese movimiento. Ese movimiento que terminó girando hacia la derecha. Y aliado y respaldando a los candidatos de la derecha en las elecciones nacionales. Entonces, esa es la mejor prueba que podemos tener de ellos. Es decir, ellos dejaron de ser sandinistas hace un buen tiempo. Pero son estas voces las que escuchan y han generado declaraciones como de Pablo Iglesias, de Podemos en España, del expresidente Pepe Mujica. Usted las ha leído, el intelectual chileno Manuel Cavieces. Entonces, ¿podría responderles a través de esta entrevista con Telesur a ellos que son líderes, digamos, de estos movimientos progresistas en el mundo? Y que claramente están entendiendo la situación nicaragüense de otra forma. Bueno, tengo que respetarles. Tengo que respetarles su punto de vista, su opinión. Es una opinión que me parece que está partiendo de la amistad. ¿De la amistad? ¿Por qué? Porque lógicamente intelectuales son amigos, se conocen y entonces se hacen eco de lo que dice uno y inmediatamente se hace eco el otro. Así lo veo, de simple, ¿no? Entonces, ahí es muy difícil que se pueda entender. Yo lo único que podría decir es que, si conocieron un poco más de lo que ha pasado en Nicaragua, de la historia de Nicaragua, de lo que estoy señalando, que ellos se fueron del frente sandinista después de la pérdida electoral. Antes no se fueron. Ernesto fue ministro del gobierno sandinista hasta el 25 de abril del año 1990, que fue cuando entregamos el gobierno. Antes no se fue. Antes no. Antes él era muy radical. Muy defensor del gobierno sandinista. Saliendo Ernesto, saliendo otro, incluso el vicepresidente Sergio Ramírez. Era mi vicepresidente. También se fue. Bueno, decidieron tomar otro camino. No se les puede obligar. Decidieron tomar otro camino. Lo malo aquí, digamos, lo deshonesto es tomar otro camino lavándose las manos. Como diciendo, no tuve nada que ver con todo lo que se hizo en los años 80. Como que no fueron parte del gobierno sandinista. Comandante, se nos acaba el tiempo en este diálogo con Telesur. Mire, traía un montón de preguntas, se me quedan allí, en el tintero. Pero antes de concluir quisiera preguntarle un error y un acierto suyo de su gobierno, de su equipo de trabajo en estos meses de violencia. Comencemos con el error. ¿Con? El error. ¿En qué se equivocó? ¿Qué no volvería a ser? Yo pienso que los errores, los errores son inevitables. Son inevitables. Si es que le podemos llamar errores. ¿Por qué? Podríamos decir, fue un error, que estos sandinistas, de estos ex-sandinistas, de los que estamos hablando, como Ernesto Cardenal, como Cerro Ramírez, etc., los que se fueron, ¿no?, del Frente. Fue un error que han sido parte del Frente Sandinista, que han sido parte del liderazgo del Frente Sandinista, que Sergio ya ha sido vicepresidente de la República, que lo haya llevado de nuevo yo como candidato a la vicepresidencia en la elección del 90. ¿Se podría decir que ese es un error? Pero no, son etapas. Son etapas de lucha donde, bueno, esa convergencia, digamos, que realmente no es una convergencia sólida en términos ideológicos, sino que es una convergencia más bien de tipo coyuntural y política, bueno, dio redicto en cuanto a que permitió avanzar en el proceso revolucionario de Nicaragua. Por lo tanto, lo que se podría considerar un error, la alianza con los empresarios, no lo considero un error. ¿Por qué? Porque, bueno, le permitió a Nicaragua avanzar durante 11 años como nunca había avanzado. Y eso queda en la memoria del pueblo. Este es la memoria del pueblo, y está ahí en fresco, en la memoria del pueblo. Y está ahí en fresco, en la memoria del pueblo, como de la noche a la mañana, con el intento del golpe, cuando se tranca todo el país, la inseguridad que se crea, el terror en la población, la economía paralizada. Entonces está el contraste entre la Nicaragua hasta el 18 de abril y la Nicaragua bajo el terror de los golpistas después del 19 de abril. Entonces, pienso que es difícil hablar de errores cuando se trata de procesos donde se van juntando fuerzas. Se juntan fuerzas, se juntan individualidades que suman, ayudan a avanzar, de repente se desprenden, de repente pasan al otro bando, pero bueno, juzgaron su papel en una etapa. Y hay quienes después le dicen a uno así, pero ¿cómo es posible que lo tuviera este de vicepresidente? Si vos sabías que no era nunca fue de izquierda, que más bien venía de familia sumocista. Eso me dicen a mí. Me decían los compañeros desde que yo tiempo, que por qué estaba de vicepresidente Sergio. me reclamaban. Pero había que entender que era parte de un esfuerzo para sumar, sumar voluntades, sumar diferentes sectores y poder resistir mejor la agresión que estaba sufriendo la revolución después de su triunfo en el 79. Y el acierto, un acierto, algo que usted diga. Hemos hecho algo, esto fundamentalmente bien, tener la inteligencia política para comprender lo que estaba pasando, saber leer al enemigo. Yo creo que aquí el acierto fue, primero, bueno... Mucha gente me ha dicho, el presidente ganó la paz porque supo calcular los tiempos de este golpe. ¿Lo considera usted así? Así es, así es. O sea, había que... Ellos fueron abriéndose. Fueron sacando las uñas, como decimos. Las fueron sacando. Bueno, y nosotros, lógicamente, evitando, evitando, evitando caer en la provocación, aparecer. Con una sobre reacción. Lo que a ellos los confundió. Pensaron que estábamos débiles. Pensaban que ya el pueblo no se había, había dejado de ser sandinista. Nos lo llevaron a decir, algunos de ellos. Que ya el frente no tenía ninguna fuerza. Entonces, eso, ¿qué les hizo? Les hizo ir sacando, digamos, todo lo que era su estrategia. Y decirle claramente, pues, que lo que querían era derrocar al gobierno. Y elecciones anticipadas luego. Usted ya dijo que no va a haber elecciones anticipadas. Ellos decían, ellos están todavía con derrocar al gobierno. Siguen repitiendo el discurso. Y dicen que se vaya el gobierno ya. En la mesa de instalación de diálogo le dijeron, usted se tiene que ir. Sí, así lo dijeron. Entonces, sacaron lo que era su... Entonces, tuvimos la calma, la paciencia, aun cuando ellos pensaran que estábamos débiles, que estábamos derrotados. Eso es lo que ellos pensaban. Y saber el momento en que debíamos dar el paso para poner nuevamente la paz, restablecer la paz en Nicaragua, la normalidad en el país. Y derrotar el golpe, como usted nos ha dicho hoy en este diálogo con Telesur. Comandante, muchas gracias por su tiempo. Gracias. Y muchas gracias a ustedes también por haber estado con nosotros en las pantallas de Telesur. Ya lo saben, aquí siempre hay más. Bueno. Muchas gracias.